Televisivamente Televisivamente Así se despedía De la pantalla de América Con las luces Bajamos con las luces Nos ponemos románticos ¡Ay, qué linda! Esa noche romántica esta Estoy Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mí De mi manera Crecí Sin derrochar Lo voy a abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Viví a mi amor ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Bueno! ¡Eso! 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 Levanta la titita Levanta la titita ¿Qué titita si no tengo? Ahí está A ver, para, para, para Que no lo ve ¡Uuuuh! ¡Ahí! Más acá, más acá Más hacia la cadira Más acá Más acá Vivi, si ella no te gusta ¿Qué te gusta? ¡Ay! Está con vos Está con vos Bueno, dale un beso a ella Un besito Ella es mi amiga ¡Se caballera! ¡Ay! ¡Es un caballero! ¡Es un caballero! Muy guante ¿Eh? ¿Vos cuánto estás cobrando ahora? ¡Ay! Depende de qué Bueno, no sé ¿Cuánto le haces? ¿Un 50? 50 50 ¿Qué te parece? Y es con vos la cosa Y yo No hay nada que hacerles con vos Yo 100 Debe ser el primer lugar que conozco Que se arma un embotellamiento Y nadie toca bocina Se quedaron todos tranquilos Y ahora nos vamos para Canal 13 Para ver lo que no se vio de valientes Y esta perlita Con gusto alcohol ¡Azio! ¿Estás con tos? Estoy tomando tequila Sí, ya me di cuenta ¿Y por qué estás tomando tequila? Porque no encontré licor de huevo ¿Como? ¡Azio! 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 Y se fue la sexta fecha del torneo clausura Y estos son los goles de la fecha Una cosita Independiente Le volvió a ganar Arras Pero qué fea costumbre 3 a 0 la victoria de Chacarita sobre Arsenal en el viaducto Diego Morales Abría la cuenta para el equipo de Fernando Gamboa Que salió de zona roja y zona amarilla Allá abajo donde nadie quiere estar Morales Anotó el primero y también el segundo con este golpe de cabeza Campestrini no opone Toda la resistencia que hubiese querido la gente de Arsenal Y la pelota se mete Notable golpe de vista del árbitro asistente El tercero Facundo Parra Para un Chacarita que sueña con permanecer en la primera categoría de la Argentina Parra 4 goles tiene Lo ejecutó Martín Pescador Para llegar a 217 gritos con la camiseta de Boca Quedó a uno de Roberto Cabecita de Oro Cherro El empate Leandro González Cuando se llevaba jugando un minuto de recuperación Y Estudiantes de la Plata que enmudecía la bombonera Y enloquecía a Abel Aníbal Alves Dejó Chueco a Boca Vélez ya no tiene invicto porque Huracán se lo quitó 3 a 2 la victoria del globo Rolly Zárate de cabeza El primer tanto para el conjunto de Ricardo Alberto Gareca Capitán y goleador también Zárate En la tarde de ayer en el Palacio Tomás Adolfo Ducó Pero en ese mismo arco Iban a llegar las emociones para Huracán Penal de Tobio a Franzoya Eso dice Rafael Furchi Y se iba a encargar el tucumano Gustavo Balborín Gol de Huracán No lo grita Balborín Porque Ricardo Lavolpe Había sugerido su contratación Cuando el bigotón fue técnico de Vélez Jugó Una temporada en el club de Liniers Otro penal Esta vez de Gastón Díaz A Luciano Nieto Pero cambió el yoteador Y ahí fue Toranzo Con suspenso arriba Para marcar el 2 a 1 El tercero Laurito Anticipo ofensivo notable Para gritar el gol Rivoira a esa altura Luchaba contra su corazón Pero Huracán Iba a sostener la victoria Pese a esta notable jugada De Juan Manuel Martínez Encaró el burrito Se la sirvió a Silva El pelado Que cambió de camiseta Pero el olfato sigue vigente Marcó el 2-3 Independiente Le ganó a Racing 1 a 0 En el Estadio Libertadores de América Mano de Brian Lloyd En los ojos de Néstor Pitana Miren la acción aquí En el plano aparecen todos Pitana Lui Mano Penal No hay nada que reprochar Y ahí fue Darío Gandín Minuto 41 de la inicial Para darle a Independiente Otra victoria sobre el rival de toda la vida Colón y Central empataron 1 a 1 Centro sobre la izquierda Y el Pirulo Sí, el Pirulo Rivarola Sí, el Pirulo Rivarola Que salió de las inferiores de Central Marcaba el primero para Colón Pero ahí va a estar Luciano Figueroa Para eso lo repatriaron Para que haga goles Y el lucho de cabeza Salvó la ropa de Cufar 1 a 1 Resultado final En el cementerio de los elefantes Esta tarde Lanús le ganó a Atlético Tucumán 3 a 0 Y parece revivir el equipo De sube el día Blanco Abrió la cuenta En la fortaleza Granate A los 39 de la inicial En el segundo tiempo A los 6 minutos Un renovado Diego Lagos Que marcó 2 goles Ante el Blumen En Copa Libertadores de América Y ahora anotaba el segundo tanto Ante la salida de Lucas Y Chuy Perfectamente habilitado Lagos Y una definición de manual Terminó el bloque 1 Nos vamos al bloque 2 Pero necesitamos ¿Qué cosa hay? Vos sabés Tu clic Televisivamente 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 Televisivamente